Vamos a Chile. Ayer murió el expresidente Sebastián Piñera tras sufrir un accidente cuando viajaba en su helicóptero en Grambler. Buenos días. Muy buenos días, Susana. Así es. Bueno, a las 9.37 de la mañana, aproximadamente hace media hora a hora, Chile, salió la carroza con el cuerpo del expresidente Sebastián Piñera, acompañado de sus familiares, entre esas personas, la hermana del expresidente Sebastián Piñera, Magdalena Piñera, quien se encontraba en el helicóptero al momento del accidente. El helicóptero, de hecho, cayó. El lago arrancó a eso de las 15 horas, el que estaba abordado por cuatro pasajeros. Tres de esos pasajeros lograron soltar el cinturón de seguridad y se lanzaron al agua, llegaron hasta la orilla con vida. El cuarto pasajero se hundió aproximadamente 40 metros en el lago. Ese pasajero era el expresidente Sebastián Piñera. El cuerpo fue recuperado horas más tarde por el Cuerpo de Bomberos y la Armada de Chile. Y fue la oficina del exmandatario la que reportó y confirmó la muerte del expresidente Sebastián Piñera. Bueno, Inglaterra, pues muy dramático. Ahí en Chile estaban muy concentrados en el tema de los incendios que ha dejado más de 200 personas fallecidas. Y bueno, pues ayer muere Sebastián Piñera, quien pilotaba el helicóptero, por cierto, ¿verdad? Exacto. Sí, él era piloto, un piloto con mucha trayectoria, muchísimo más de 15 años, tenía una licencia al día y era uno de sus helicópteros preferidos, digamos. Por lo tanto, conocía la máquina a la perfección y también la zona, porque él tenía una casa de veroneo en Lago Ranco, por lo tanto, era habitual que él piloteara la nave. Por lo mismo, las causas del accidente son materia de investigación. Hace muy poco se informó a la familia los motivos del deceso por parte del Servicio Médico Legal. Sin embargo, la parte técnica será informada luego que termine la investigación.